Señora presidenta, señoría, muy buenos días a todos y a todas. Y, efectivamente, comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación de este Real Decreto, el 22 barra 2020, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 16 de junio y por el que se creó el Fondo COVID-19, estableciendo las reglas para su distribución y el libramiento. Como saben, sus señorías, porque hemos tenido ocasión de comentarlo a lo largo de las últimas semanas, se trata de un fondo de 16.000 millones de euros que serán transferidas a las comunidades autónomas y a ciudades con estatuto de autonomía para que hagan frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Yo diría, señoría, que es una arquitectura diferente en relación con cómo hay que distribuir los esfuerzos, las cargas en relación con los objetivos de consolidación fiscal a lo largo de este año 2020, desde una concepción que son las comunidades autónomas las que tienen que prestar los servicios básicos más importantes que se dirigen a los ciudadanos en un momento de pandemia, como es, por ejemplo, el propio servicio sanitario. Y, por tanto, de lo que se trata justamente es que se transfieran el cálculo de los fondos, que se entiende que van a ser un sobrecoste sobre los presupuestos que tenían previsto las comunidades autónomas, al objeto de que el déficit que se va a generar este año quede en manos del Estado y no venga a malograr el esfuerzo de saneamiento que las cuentas públicas de comunidades autónomas han desarrollado a lo largo de los últimos años. De hecho, es la mayor transferencia de recursos que se ha aprobado por el Gobierno central, al margen del sistema de financiación autonómica, también de los fondos extraordinarios de liquidez, que, como recordarán sus señorías, son préstamos, no son directamente transferencias o recursos nuevos. Ambos mecanismos, tanto el fondo de liquidez como el sistema de financiación, como sus señorías conocen, sigue plenamente vigente. El fondo es extraordinario y el objetivo es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a tener unos servicios públicos de calidad, vivan donde vivan e, independientemente, evidentemente del color político de los partidos que gobiernan dichas comunidades. Un fondo que las comunidades autónomas, y es importante recordarlo, no tienen que devolver, por tanto, no se trata de ningún tipo de préstamo, no genera intereses, no hay que pagar ningún gasto añadido por la recesión del fondo y, como decía, ni incrementará la deuda ni tampoco el déficit. Con este fondo, el Gobierno, creo que demuestra, pone de manifiesto que se cumple con el compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria y, en definitiva, que el Gobierno cree firmemente en el estado de las autonomías. Los criterios para el reparto, señorías, siempre conflictivos a la hora de distribuir recursos entre comunidades autónomas asimétricas que tienen cada una características peculiares, que tienen, además, la ambición legítima de poder tener el máximo volumen de recursos disponibles. Como decía, los criterios han sido establecidos tras un proceso de diálogo con las propias comunidades autónomas y con los grupos políticos representados en esta Cámara. Yo misma he celebrado varias reuniones telemáticas con los consejeros de Hacienda, de carácter bilateral y también multilateral, donde se han trasladado los criterios que cada uno manejaba para el reparto del fondo, sugerencias que el Gobierno ha ido incorporando, como demuestra algunas de ellas en relación con los borradores del primer texto normativo. Por ejemplo, hemos sustituido el criterio de población ajustada por el de población protegida equivalente, una petición que demandaban diferentes comunidades autónomas. No tiene grandes impactos en relación con la distribución, pero así se me pidió. Es un criterio, digamos que más cuánime, más justo a la hora de repartir solamente criterios sanitarios y, por tanto, se ha aplicado en los tramos sanitarios. O, por ejemplo, se ha modificado el criterio de PCR positiva por PCR totales para también poner en valor el trabajo que vienen realizando en el rastreo las comunidades autónomas, con independencia de que los pacientes sean sintomáticos o sean positivos al diagnóstico de la enfermedad. Entiendo, sé que a algunas comunidades autónomas no les parecen recursos suficientes. Entiendo, como decía, que cada Administración reclame más recursos de los que van a tener asignados y puedo entender también que cada comunidad haga una defensa de lo propio, pero yo creo que también todos los que estamos aquí tenemos que perseguir el interés general y tenemos que responder a todas esas demandas sin que se produzca ningún tipo de exclusión de ninguna comunidad autónoma o de criterios francamente perjudiciales para alguna parte del territorio. Y no me pidan que esté de acuerdo, aunque nos enfrentemos a una crisis sanitaria de enormes proporciones, en relación con que el fondo o los fondos son insuficientes para atender estas necesidades. Yo creo que el diálogo con las comunidades ha ido de forma progresiva demostrando que lo que les conviene a algunas no les viene bien a otras partes del territorio y por eso sabemos que la unanimidad resulta imposible en relación con la aceptación de esos criterios o más bien con los que cada comunidad pintaría si se tratara de que los fondos solos fueran dirigidos a su ciudadanía. Y, por tanto, lo que hemos hecho desde el Gobierno es poner por encima los intereses generales, los intereses de la nación, que es lo que plasman las cifras que en el día de hoy estamos debatiendo. El hecho de que nadie se identifique 100% con el modelo de reparto demuestra que el Gobierno se ha guiado exclusivamente por los principios de equidad y de justicia social. La aplicación de estos parámetros exige que aquellas comunidades que más se han visto afectadas por la pandemia, que, por tanto, han tenido que hacer frente en mayor medida a un incremento del gasto sanitario, sean las que han movilizado más recursos y, por tanto, a las que le corresponda también mayores ayudas en relación con estas partidas presupuestarias. Y creo que es lo que corresponde y que es lo que el Gobierno tenía que hacer. Eso puede despertar diferentes sensibilidades, sobre todo en aquellos territorios menos castigados por la pandemia, pero todavía, señoría, nos queda por recorrer todo este año hasta que tengamos una vacuna segura y, por tanto, puede ser incluso que lo que a algunas comunidades hoy le parece sobredimensionado en relación con el gasto sanitario, pues no nos extrañe que dentro de unos meses, ojalá que no, si tuvieran una afectación de la pandemia, lo verían justamente al revés, porque lo que se ha hecho es un equilibrio para que, efectivamente, podamos responder al exceso de gasto que se ha producido con motivo de esta circunstancia tan dramática que ha vivido nuestro país. Todas las comunidades autónomas, y creo que es importante que estas señorías lo tengan en cuenta, todas ganan. Todas van a haber beneficiado el incremento de recursos y van a disponer de mejores posibilidades para atender sus necesidades y, por tanto, para atender los efectos de esta crisis. Es la aprobación de este fondo en el que el Estado asume, como decía esa parte, y cubre el coste completo de esos gastos que se hubieran producido con motivo de la caída de ingresos, del incremento del coste sanitario o del incremento del coste educativo, como verán ustedes en la distribución del propio fondo. Entrando en detalle en cómo se compone, tiene cuatro tramos, lo voy a intentar explicar de forma simplificada para no complejizar el debate. Dos primeros tramos que suman un total de 9.000 millones de euros y están directamente asociados al gasto sanitario. El tercer tramo se dota con 2.000 millones y se destina a gasto en educación. Y el cuarto tramo, 5.000 millones, que tiene como objetivo compensar esta disminución de ingresos que tiene como efecto, como consecuencia, el descenso de esta actividad económica. En el reparto del primer tramo, 6.000 millones, se pondera con un 35% la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, dividida a su vez en siete tramos de edad. Esto es un clásico en la distribución de los recursos de las comunidades autónomas. El criterio población protegida equivalente presenta siete tramos porque las necesidades de atención que tiene la población varían. Si nos encontramos con una persona que tiene cero años o tres años con una persona que tiene 40 años o una persona que tiene 90 años. Yo creo que es fácilmente comprensible que la presión que ejerce sobre el sistema sanitario es radicalmente distinta y, por tanto, el sistema, el modelo, pondera los costes con los tramos que cada una de esas cohortes de población tiene dentro de la pirámide global que la comunidad autónoma contempla. Hay otro 30% de este primer tramo que viene definido por el número de ingresos que han tenido las unidades de cuidados intensivos, un 25% por el número de hospitalizaciones y el 10% restante por las pruebas PCR que se han realizado en cada comunidad. Lo que se hace es ponderar todos estos datos a fecha 30 de abril y verán ustedes que se estima en mayor medida las unidades UCI porque tienen un coste superior a las camas de hospitalización y está un coste superior al desarrollo de las pruebas diagnósticas PCR que habitualmente se han hecho en atención primaria, al menos el proceso de extracción, aunque posteriormente se hayan procesado en el nivel hospitalario. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla van a recibir un fondo fijo de 12 millones de euros, a pesar de que no tienen las competencias transferidas, como ustedes recordarán, en sanidad y en educación que se proporcionan directamente por el Estado. Este primer tramo será abonado en este mismo mes de julio. Es imprescindible, necesario. Las comunidades autónomas necesitan esta liquidez añadida y también incorporar presupuestariamente esa previsión de ingresos. Y el segundo tramo, que se dota con 3.000 millones, se transfiere en el mes de noviembre y, aunque tienen las mismas variables que acabo de señalar, la ponderación en este segundo tramo es ligeramente diferente. En esta ocasión, el 45% del total del tramo, insisto, 3.000 millones, se distribuye por las comunidades autónomas en relación con la población. Hemos pasado del 35%, por tanto, al 45% en este segundo tramo. Otro 25% se distribuye por el número de personas en UCI, un 20% por el número de personas en hospitalización y el restante 10% por las pruebas PCR que se hayan realizado. La fecha que tomamos como referencia será la del próximo 31 de octubre. Por eso decía antes que hay alguna comunidad que, si tiene un rebrote o alguna alteración en sus datos sanitarios, puede ver que, posteriormente, la proyección que haya realizado se vea alterada. De este segundo tramo, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 6 millones de euros cada una como suelo fijo. Hasta aquí, el reparto de los 9.000 millones que se destinan a gastos sanitarios. Y quiero subrayar, señorías, que estas estimaciones que manejamos es que el fondo venga a sufragar el 100% del gasto que han hecho las comunidades autónomas, gasto sobreañadido al que ya tenían presupuestado, para hacer frente a esta pandemia y, por tanto, ante los posibles rebrotes que se puedan producir. A continuación, voy a explicarle brevemente el reparto del tercer tramo, dotado con 2.000 millones, que se reparte siguiendo criterios en gastos en educación, que, como saben, también es una de las prioridades de este Gobierno y es una de las tareas importantes, después del verano, para que los niños, las niñas puedan comenzar el curso escolar con todas las garantías de seguridad que se han dictado por parte de las autoridades sanitarias. En el caso de estos 2.000 millones, un 80% se distribuye en función de la población comprendida entre los 0 a los 16 años en 2019, es decir, población en edad escolar. El 20% restante se destina a la educación universitaria, teniendo en cuenta la población de 17 a 24 años, también en la cohorte del año 2019. En el caso de la ciudad de Ceuta y Melilla se asigna cada una siete millones de euros, insisto, como parte de suelo fijo. La transferencia de estos fondos se van a llevar a cabo en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, insisto, para que se pueda producir en la separación de los alumnos el refuerzo del personal docente, en caso necesario la habilitación de las distancias entre los diferentes pupitres o los programas de teletrabajo, de teleeducación que tengamos que llevar a cabo si la presencia de estas personas no es 100% presencial o si los sistemas de tutoría tienen que realizarse a distancia. Por último, el cuarto tramo, 5.000 millones, se destina a compensar la caída de la recaudación en las comunidades autónomas repartido en dos bloques, uno de 4.200 millones que tendrán en cuenta el peso de la recaudación tributaria tres años atrás, es decir, ejercicios 17, 18 y 19, como siempre con un ajuste de población que suele producirse en todos los modelos de equiparación de los ingresos, y otro bloque de 800 millones exclusivamente para compensar el funcionamiento de las líneas de transporte público que se han tenido que mantener a pesar del confinamiento y a pesar de que estaban circulando sin que hubiera usuarios que las utilizaran con el coste añadido para las administraciones autonómicas en relación con la dificultad de tener una tarifa, una recaudación de tarifa como la que se venía teniendo en ejercicios anteriores. Un 4% de este bloque se reserva a la comunidad de Canarias por los servicios regulares de transporte de viajeros. Hasta aquí, señorías, la explicación respecto a cómo se van a distribuir los parámetros, como ven ustedes, fácilmente constatable, reproducible, objetivo, para que no haya ningún tipo de discrecionalidad a la hora de producir el reparto de los fondos. Y solo quiero insistir en que no hay ninguna condicionalidad en relación con esta cuestión. Esto significa que no vamos a requerir justificación o factura acreditativa del gasto que se haya producido en cada uno de esos tramos, porque el decreto ley mandata a que la responsabilidad de cada comunidad autónoma o ciudades con estatuto de autonomía puedan destinar los recursos del fondo prioritariamente hacia esas finalidades, aunque en el ejercicio de su autonomía incorporarlo como ingresos sobrevenidos a su presupuesto para cubrir el agujero presupuestario que, en principio, se podría haber producido. También el decreto ley contempla que el superávit que hayan tenido comunidades autónomas en años anteriores se pueda también utilizar este año para financiar el déficit, la dificultad presupuestaria que puedan registrar durante el año 2020. Señorías, creo humildemente que con la composición del decreto ley se cumple con el compromiso que tiene este Gobierno con las comunidades autónomas, con las necesidades de los ciudadanos y se hace realidad esa afirmación que a veces digo desde esta tribuna, que a este Gobierno le importan los problemas de los ciudadanos independientemente de cuál sea la Administración que tiene que resolverlo, entidades locales o comunidades autónomas y, por tanto, si hay algún tipo de dificultad, el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, va a intentar auxiliar, socorrer y contribuir con los recursos que en ese momento pueda disponer. Hasta ahora nunca se había producido, digamos, que un abordaje de estos temas de infrafinanciación que pudieran tener las comunidades autónomas por una crisis sobrevenida a través de este tipo de transferencia de recursos, que hay que sumarlo al incremento que ya se produjo a comienzos de año de 7.900 millones por actualización de las entregas a cuenta, que recuerdan sus señorías, actualización que en puridad no se tenía que haber producido, puesto que la evolución del PIB año 2020 cae en torno al 9%, 9,2, según la previsión del Gobierno y, sin embargo, se han entregado recursos a las comunidades autónomas a través del sistema de financiación con una perspectiva del crecimiento del 1,6. Es decir, que están recibiendo la recaudación como si no hubiera habido una crisis sanitaria, como si esa no hubiera implicado una crisis económica. Es un 7,3% más que en 2019, por lo que en 2020 las comunidades autónomas tienen la mayor dotación de recursos del sistema de financiación que nunca tuvieron en su historia. También hemos aprobado, recuerdan, partidas adicionales que esta Cámara le ha dado el visto bueno, 300 millones para las acciones urgentes al principio de la crisis en sanidad, otros 300 millones para refuerzo de políticas sociales y 25 millones para garantizar los comedores de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad durante este periodo donde estaban afectados el cierre de los centros educativos. En total han sido 24.500 millones de euros los que se han entregado adicionales a las comunidades autónomas respecto al presupuesto 2019 en un ejercicio sin parangón, señoría, en un esfuerzo sin precedentes que ha hecho el Gobierno de España con endeudamiento, incluso con déficit propio, para poder hacer llegar estos recursos al conjunto del territorio. Por eso, señoría, me gustaría que miraran este decreto ley con amplitud de mira, porque supone ese esfuerzo, pero sobre todo supone un alivio para todas las comunidades autónomas en relación con que no tengan que producir ningún tipo de ajuste respecto a sus plantillas, a la provisión de los servicios públicos, al inicio del curso escolar, sino que podamos hacerlo con absoluta tranquilidad, sabiendo, como siempre, que la disciplina, el buen control del dinero público tiene que ser una cuestión intrínseca al manejo de las propias finanzas. Es un hecho objetivo que todas las comunidades se van a beneficiar. Esto nos admite lecturas interesadas. Hemos escuchado la sugerencia de los grupos parlamentarios y hemos tomado, entre todos, la decisión que hemos entendido que era más justa. Yo entiendo que alguna parte del territorio, como siempre, tenga expectativa de tener algún parámetro que le beneficie de una manera superior, pero créanme si les digo que está todo ponderado, están todos los parámetros equilibrados para que el conjunto de la nación pueda recibir los recursos en términos de equidad. Y concluyo mi intervención reiterando la petición de apoyo a la convalidación de este real decreto ley. Creo, honestamente, que no hay argumentos de fondo que justifiquen la oposición a este reparto, a esta distribución de recursos que sirve para inyectar necesidades reales que tienen las comunidades autónomas sin pedir ninguna contraprestación a cambio y que, realmente, si preguntan ustedes al conjunto de los presidentes o de los consejeros, verán que, realmente, la necesidad urge y, por tanto, tenemos que ser capaces de dar una respuesta adecuada. Les pido, también, que no conviertan este decreto ley en un motivo de confrontación entre los distintos territorios. Creo que sus señorías no lo harán. Esto beneficia a la gran mayoría de los españoles y, también, pienso que los ciudadanos tienen, justamente, un ejemplo de responsabilidad en relación con que seamos capaces de atender aquello que les iguala, aquello que les permite un colchón de seguridad y que nos permite, al menos, en estas cuestiones sanidad, educación, ser todos iguales ante esta adversidad. Esa manera de agradecerlo es, justamente, garantizando estos servicios públicos de calidad que son tan importantes, como decía, para esa igualdad, sin importar dónde vivamos cada uno, a quién votemos o cuáles son nuestras características sociales a la hora de poder enfrentarnos a esta crisis sin precedente con las consecuencias económicas que de ello deriva. Un esfuerzo, señoría, que estará bien empleado si, finalmente, las personas, nuestros ciudadanos reciben unos servicios sanitarios de calidad que permitan detectar a tiempo los brotes, que permitan aislar los casos que, en este momento, puedan surgir y, por tanto, la garantía de que los magníficos profesionales sanitarios van a continuar realizando su trabajo y que los profesores, profesoras, se incorporarán a su curso escolar con todas las garantías para que nuestros niños, para que nuestras niñas puedan vivir un curso escolar en las máximas condiciones de normalidad que las circunstancias actuales puedan permitirlo. Agradeciendo anticipadamente su voto favorable, les pido que realmente vean, lean y consideren que este decreto ley es un decreto pensado para todas las personas, para todos los territorios y es un decreto realmente que necesitan. Por tanto, pido su voto favorable para su convalidación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Hacienda.